doloroso sin un proceso molesto porque hay que me besa un galón no sé qué se lo hicieron y cuando un galón que eso es horrible yo no me decía señor permite que me salga todo bien que no tenga que volver a hacer y dios tuvo misericordia de mí todo salió bien a Dios cuando pedí la oración por mi tío los otros días ya estaba bien angustiado ese día yo vine bien triste cuando pedí la oración por mi tío porque mi hermana me dijo a hermanita no quería decirte porque como tú no puedes viajar para cada hora por la situación que hay pero es el único tío que nos queda de parte de mi papá y nosotros queremos mucho ella me decía hermanita tío y que no creo que sobreviva esto está muy débil para que no puede comer para que no puede mover está muy flaco y para la gloria y la honra del señor lo digo ya está en su casa le dio un derrame le dio un derrame tiene un lado que no lo mueve mucho pero ya lo está comenzando a mover le está dando terapia así que le doy muchas gracias al señor y a todos ustedes que oraron santo es el señor vamos a leer la palabra de Dios en salvo capítulo 1 aleluya bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios oh mi alma te adora Jesús de Nazaret con un amén y empezamos amén la palabra sea en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de carnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como algo plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará así los malos que son como el pamo que se va a terriendo por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de lo justo porque Dios va a conocer el camino de lo justo más la senda de los malos perecerá hay que hacerlo bueno hay que hacerlo bien porque Dios va a conocer todo Dios me la bendiga gracias por la oportunidad bien amado así de pie queremos darle gracias a nuestra hermana por la palabra gracias a cada hermano que está aquí en esta noche hermano siempre le exhorto y le aconsejo que no pierda su turno amén en su día aprovechenlo porque no se sabe que libertad tengamos gloria al señor y hay que aprovechar lo que tenemos dicen amén también queremos darle la bienvenida a aquellos hermanos que estén en sintonía en la facebook live amén y otros medios queremos saludarles a todos amén gloria al señor pueden reply para atrás en el nombre del señor jesús esperando que se gocen amén en este precioso culto la primer parte pues del templo desde antes de las 7 estaba abierto para todo aquel que quiera y pueda llegar temprano para aprovecharse llegar a lo base y saciarse ay 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 y recibir bendición linda y poderoso así que en esta noche pues saludar a todos los hermanos ministros hermanos amigos amén que se gocen en esta noche y en un estudio de la palabra que si Dios permite pues vamos a traer mientras haya esa oportunidad y esa de la unción vamos a aprovechar de vez en cuando ya que son tres cultos, tres grupos pues traer algo el día que no pues como el jueves pasado hermanos no se pudo hacer aquí nada porque eran las ocho y media no es menos cuantos y el pueblo todavía clamando a Dios de rodillas anda cuando habla gloria a Dios que se nos dio espíritu de oración y intercesión y cuando es eso yo me quito un lado y dejamos que el espíritu de Dios haga lo que va a hacer queremos decir hermanos en la ofrenda de esta noche antes yo traje esta noche mi agrupación yo traje ¿dónde estará? la están miscando mi agrupación la van ahorita ¿cuánto la van al sueldo? pero mientras tanto queremos anunciar que la ofrenda de esta noche lo que entre lo que entre va a ser dedicada a la avanzada del ministerio cristo viene que va a cumplir 60 años de administración en este en este medio agosto y nosotros la ofrenda de de el martes la dedicamos la de hoy y la del domingo las tres ofrendas las vamos a dedicar las vamos a juntar luego el hermano Sammy saca el money order del ministerio cristo viene y lo mandamos sentir mi corazón compartir y yo sé hermano que cuando nosotros damos Dios nos bendice y esto es para que el evangelio siga ¿qué? predicándose donde usted no llega donde yo no llego y ahora menos la palabra corre la palabra llega porque la palabra de Dios no está presa alábalo que el vive así que cuando usted se ofrenda pues lo hace con amor con cariño si ya ofrendió y siente echar algo especial hágalo para la gloria del señor bien amado pues se pueden sentar gloria al señor nos vamos a preparar para oír una alabanza y luego de esta alabanza póngale la atención a la letra que son músicos importados amén así que después de este himno estaremos trayendo algo de la palabra del señor gloria a Dios aleluya adórale que vive si quiere con las manos hágalo bien quiero dar la ruedita aplausos ¡Vive! Hermanos, ese es con alfa. Los ángeles en el cielo van a tocar con alfa. ¡Adora lo que quiere! Los ángeles en el cielo van a tocar con alfa. ¡Eso no es mi nombre de la Cristo! ¡Aquí mis obras en el cielo van a tocar con alfa. ¡Vive! ¡Aleluya! 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 la iglesia del Señor estuvimos aquí el martes culto de oración nos gozamos y también hubo algo de la palabra del Señor amén las tres formas de entrar en la presencia de Dios en oración y nos gozamos hermano y el grupo que estuvo nos edificamos porque eso es lo importante lo importante es que nos edifiquemos cuando dicen amén así que en esta noche queremos dejar algo también y los que predican saben que los mensajes del Señor pastores, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas pastores, maestros líderes los que presiden saben que el mensaje de Dios que usted ha predicado en alguna ocasión enseñado pero especialmente la predicación llegan en muchas diferentes formas llegan, ¿verdad que sí? en muchas puede llegarle primeramente estudiando la palabra de Dios leyendo un libro cristiano que lo inspire oyendo un testimonio oyendo a otro predicar usted recibe muchas veces una palabra rema que es una palabra de un mensaje un texto ¿verdad que sí? quiere decir que en un sueño Dios puede darle un sueño y darle un texto puede pasarle como me pasó a mí que me levanté esta mañana y cuando puse los pies en la alfombra eso no es que me pasan todos los días cuando lo puse vino algo en mi corazón la unción y bueno la unción lo guardé como mario en mi corazón no era mi esposa y me fui a la sala me tomé mi poquito de café entonces iba a mi devoción diaria y quería aquí morar pero el señor me inquietó que primero buscara el texto y ahí me dio algo luego oré y luego me dio el resto cuánto adoran al señor es decir que viene porque dice la biblia en el libro de Job que en muchas maneras y formas habla Dios al hombre entonces amén muchas veces para apartarlo del mal pero también para darle cosas buenas cuánto adoran al señor lo primero lo original para apartarlo del mal pero otras veces para mostrarle el bien y bendición y bendición para otros cuánto adoran por eso es bueno hermano y hermana acostarse en comunión con Dios no enojado no atribulado anda rey de gloria gloria a Dios oh aleluya no enojado aleluya sino en comunión con Dios gloria a Dios hay un himno yo no sé cuánto han ido al hermano marino cantar amén a ver si un día lo invito y lo traigo también cuánto adoran al señor cuánto adoran al señor hay que usar todos los medios que tenemos ahora usa lo que tiene en la mano hay que ver a su nombre y el hermano marino tiene un himno y en ese himno él dice antes de acostarme le pido al señor que si en algo le he faltado que me perdone hermano hay un mensaje ahí o no hay un mensaje yo lo tomé personalmente como una enseñanza dice marino dice cantando porque a él le gusta decirlo cantando que si en algo yo he ofendido a Dios en el día cuando va a la última oración de la noche aunque sea corta pero te vas a encomendar a Dios porque tú no sabes al otro día como amanezca ahora va lo que él vive cuando dolen al señor entonces pedirle al señor y ahí se cumple el salmo en pa me acostaré a sí mismo dormiré y me levantaré porque tú me haces vivir confiado cuando dolen al señor y a su amado Dios va le dará que el sueño la clave del sueño es ay santo mire como muchos me miran la clave del sueño es y lo que me están oyendo es acostarse cansado usted se acuesta cansado va a dormir bien seguramente ¿cuánto adoran al señor? ¿cuánto adoran a Jesucristo? no se olvide aquel de nosotros todos aunque ronque alaba 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 a su nombre pues así hermano muchas veces el que es predicador tiene que estar alerta porque aún caminando viendo a las personas y los panoramas y la gente Dios puede hablarle aún a través de un pajarillo una ave puede venir una palabra quiere decir que en muchas formas Dios le puede comunicar una palabra rema específica para una situación o por una persona o una situación ¿cuánto adoran a la gloria del señor? esta es la introducción ¿cuánto adoran a la gloria del señor? en esta noche si Dios lo permite y el Espíritu Santo nos sigue asistiendo y nos ayuda vamos a hablar del tema la unción busque su Biblia el libro de Dios en Isaías capítulo 10 versículo 27 Isaías capítulo 10 versículo 27 ahí vamos a estar hablando de la unción oh gloria a Dios puede alabarlo mientras busca su Biblia mientras ojea las páginas puede alabar y glorificar a Dios dice amén anda rey de gloria aleluya ayúdanos que asiste en el Espíritu Santo lo tienes mi amado Isaías antes de Jeremia gloria a Dios dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu el pueblo dice amén acontecerá o sea sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio el yugo se pudrirá a causa de la unción quiere decir que si no hay unción el yugo no se rompe si no hay unción se queda y sigue la persona tal y como estaba anda no te pueden alabar la gloria al Señor cerramos vuestros ojos un momento hermanos lloramos padre amado y padre misericordioso una vez más venimos al trono de la gracia donde proceden los favores y todas las misericordias de Dios hemos entrado a través de tu sangre y con alabanza a tu trono y el Espíritu Santo nos ha asistido a entrar ahí y ahora estamos ante ti Señor ante tu presencia te pedimos Espíritu Santo que nos asista y nos ayude a poder predicar la palabra hay una promesa que dice que así será la palabra que sale de tu boca que no tornará trabacía sino que será prosperada en aquello para que fue enviada te ruego Jehová que ponga ala esta palabra cruce los males llegue a lo más profundo del corazón atamos a sataneros demonios que quieran robar la palabra y abra el entendimiento para que entiendan y el enemigo no les robe la palabra en el nombre de Jesús Espíritu Santo asístenos y ayúdanos y padre activa tus ángeles que se muevan atando todo aquello negativo que no es tuyo y echándolos fuera de nuestros medios en el nombre poderoso de Jesucristo de quien nos cuidaremos de darle la gloria y la honra cuando dicen amén porque él y solamente él se la merece dicen amén hermanos dicen amén amados y acontecerá o sea sucederá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servir pero me gusta esta parte el yugo se pudrirá a causa de la unción decir hermanos que la unción es la diferencia si no hay unción guau ay 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 oigamos esto predicadores empezando por mi médico yo siempre digo cura de a ti mismo ay 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 si no hay unción oiga esto aunque haya palabra pero si no hay unción no está completo porque la unción es que hace la diferencia el apóstol dijo la letra mata pero el espíritu vivifica cuando levanta la mano la gloria a Dios la letra mata pero el espíritu vivifica y el salmista hablando en una ocasión dijo vivifícame según tu palabra cuánto alaba la gloria a Dios dame vida según tu palabra dame unción según tu palabra dame poder según tu palabra dame fuego dame según tu palabra cuando levanta la mano y da la gloria a Dios santo el yugo se pudrirá a causa de la unción que es el yugo aquí en otras ocasiones lo hemos dicho pero vale la pena repetirlo el yugo porque eso casi aquí en Estados Unidos no se ve a menos que no sea en la finca entonces el yugo es el madero que se coloca en la cabeza de los bueyes para uncir o sea para atarlo juntos cuando meten de 10 son dos bueyes y el yugo es lo que nos une el yugo es que une esos bueyes para que puedan atar y trabajar bien exacto poderoso quiere decir que hasta para los bueyes trabajar bien tienen que estar unidos alaba cuánto alaba la gloria de Jesucristo cuánto adoran la gloria de Jesucristo muy fuerte y oiga lo que dice oiga quitar el yugo de tu servil oiga esto servil servil es parte de la cabeza en la parte de atrás del cuello cuánto me están perdiendo esta parte aquí es la servil cuánto adoran al Señor es decir que el yugo de tu servil será quitado y se pudrirá anda rey santo se pudrirá oiga cuando algo se pudre cuando algo se pudre oiga bien cuando algo se pudre por lo regular mírenme acá se desintegra cuánto me está entendiendo se vuelve nada ok ahora se desbarata se rompe se deshace se desmenuza santo eso sucede hermano cuando cae la unción y cuando usted deja que la unción caiga ay si tú lo alabas Dios me da mal ese es mi lema si tú lo alabas Dios me da mal aleluya quiere decir que cuando la unción cae eso sucede pero la unción puede caer pero yo no permití que esa unción pregüenza pregüenza la unción la unción puede caer con todo el fuego con toda la potencia con todos los voltajes Pero si yo no la dejo que penetre, la unción no hace efecto. Óigame, óigame acá, óigame acá. Y como entré, así se ve. ¿Cuánto? ¿Cuánto la alaban? ¿Cuánto la alaban? Yo tengo que dejar que esa unción breve conmigo. Me ministre. Me sature. Me limpie, me transforme, me cambie. Ándale, Dios mío. Óigame acá, Dios mío. La unción no cae por caer. La unción no cae por caer. La unción viene con un propósito definido. Y con una intención de parte de Dios para hacer algo. Pero yo tengo que disponerme y ponerme para que esa unción, si tiene que romperme y hacerme nuevo, lo haga. ¡Aleluya! Cuánto adora la gloria de Jesucristo. A él sea la gloria. Por eso dice que a causa de la unción, el yugo se pudrirá, se rompe, se deshace, se desbarata y se desmenuza. Cuando le gusta eso, gloria a Dios. Pregunta, no conteste. ¿Qué es la unción? Tanto que se habla de la unción. Tanto que se dice de la unción. Tanto que se pide la unción. Y es buena pedirla. Y a mí me gusta la unción. Aleluya. Y a usted debe gustarle la unción porque dice, nosotros tenemos la unción del santo. ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria! A su nombre. ¿Qué es la unción? Para poder explicar esto, hay que irnos al Antiguo Testamento y ver más claramente qué es la unción. En el Antiguo Testamento, iglesia, y hermanos que me escuchan, se acostumbraba a ungir a los sacerdotes, a los reyes, y a los profetas de Dios. ¿Cuál era el propósito? Para separarlos. Para una obra especial, para el servicio a Dios y de su pueblo. ¡Manto adora la gloria al Señor! Esta costumbre había sido constituida por el Dios del Cielo y Obá de los ejércitos. Oiga esta nota, oiga esto. Nadie tomaba este privilegio si no le fuera permitido por Dios mismo. Nadie. Tenía que ser Dios. El sacerdocio lo instituyó Dios. ¡A la gloria al Señor! Ahora, ¿cuál era el propósito de la unción? La unción tiene un propósito. En esta ocasión era de servir y ministrar. ¿Cuánto adora la gloria al Señor? De servir y ministrar. Un ejemplo en la Biblia, dice el Salmo 89, 20, hablando del Rey David, dice, Y ayer, alabé mi siervo y lo ungí con mi santa unción. ¡No es cualquier unción! ¡Mi santa unción! ¡Anda, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Ya adoramos Dios! ¡Santo! Ya, hermano, vamos viendo el progreso de la unción, a medida que vamos enseñando los textos bíblicos. En primera vez, Samuel, oiga, si puede buscarlo, lo busca, si es Piri González, si no, pues lo oye. Pero es bien importante, hermano, este pasaje. Ya leímos que el Salmo 89, 20, dice, Ayer, alabé mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Vamos a verlo aquí cuando lo vieron. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 11 y 13, escuche bien lo que dice la palabra. Dice, Entonces, dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Pregunta. Y él respondió, Queda aún el menor, el más pequeño, que apacienta a las ovejas que está atendiendo el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y el muchacho era rubio, hermoso de ojo, y de buen parecer, se parece a ti. ¿Cuánto alaban al sermán? Esto es para que te goces. Entonces, Jehová dijo, Oye lo que le dijo el profeta, ¡Levántate! Di conmigo, ¡Levántate! ¡Levántate! Y entonces dijo, Úngelo, porque este es. ¡Wow! ¡Levántate! Y úngelo, porque este es, porque primero, habían pasado un grupo de hermanos, y ninguno de esos eran. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Y muchas veces, al que menos tú crees, a ese Dios llama, lo separa, lo unge, y lo envía. ¡Anda, rey, rey! ¡Oh, oh, 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 oh! Porque Dios no hace acepción de personas. Si te ponen las manos del Señor, si te metes debajo de la unción, si te metes debajo del fuego, no hay límite lo que Dios puede hacer contigo. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Repito! Si te metes con Dios, y te metes en el fuego, y te metes debajo de la unción del santo, ¡No hay límite lo que Dios puede hacer contigo! ¡Levanta la mano y dale la gloria a Dios! ¡Ojalá esté profetizando! ¡Anda, la mano y dale la gloria a Dios! ¡Ojalá esté profetizando! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Aleluya! 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 ¡Levántate! ¡Y úngelo! ¡Porque se... ¡Gloria a Dios!